Michelle Lando está que arde. La nueva apuesta de Telemundo ha iniciado. Se trata de Los 50, un reality de juegos en el que podrán ganar 350 mil dólares. Entre los concursantes se encuentra la actriz e influencer paraguaya Michelle Lando. ¿Y ya la conocías? ¡Te la presentamos! Lando saltó de la pantalla chica a las redes durante la pandemia de 2019. Cuenta con 1 millón 700 mil seguidores. Michelle es una buenaza en los realities. Participó en la venganza de los ex VIP. ¿Podrá hacerle frente al nuevo desafío? Para que la conozcas mejor, nos compartió unas fotos que te dejarán sin aliento. No te la puedes perder. Si algo dejó en claro, es que los suyos son los estampados de leopardo y la ropa diminuta. ¿La apoyarás en Los 50? Disfruta de las fotografías en el portafolio del nuevo número de tu revista TV Notas.